Para el mismo homenaje, tiene la palabra la diputada Adriana Nazario. Señor Presidente, ni en las peores pesadillas que uno puede tener, yo me imaginé estar haciendo este agradecimiento a todos, a los diputados que han opinado anteriormente, a Alejandra. Es muy triste porque yo voy a hablar desde el amor que siento, que sentí por José Manuel, y desde la admiración, la profunda admiración que yo sentí y siento por él, aún desde con sus virtudes, con sus defectos. Habérmelo encontrado 10 minutos después del accidente en la ruta, es algo que en mi vida me voy a olvidar. Dicen que se supera, yo espero superarlo. Me puse a pensar, ¿qué podía decir de José? Más allá de todo lo que se ha dicho, porque lo han descrito realmente como era José. Ese era él. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo se definía él? Y él se definía de dos maneras. El eterno aprendiz, porque vivía ayornándose, aprendiendo, preparándose. Y como el negro peronista e hincha de boca. Él era orgulloso de todas esas cosas. José fue un grande, un grande en serio. Un grande, alguien que veía un poquito más allá siempre. Contaba su mamá, su pobre mamá, que la semana que viene cumple 99 años, que tuvo que perder a un hijo. Que su papá lo acunaba con la marcha peronista. Él se dormía de bebé con la marcha peronista. Que a los 5 años perdió su primera elección. Había hecho una elección con sus amiguitos y estaba muy enojado porque había perdido. Así era José. Caminó el país, caminó la provincia. A los 16 años se recibió en el colegio secundario. A los 21, medalla de oro en la Universidad de Córdoba. Brillante, decía los otros días el chino Busti. El más brillante de nuestra generación. Se juntaban los estudiantes a escuchar sus exámenes. A presenciar sus exámenes. 21 años y ya recibido presidente del centro de estudiantes. Ya luchaba por los que menos tenían. Él sufrió los horrores de la dictadura. Hace pocos años habló en un programa de televisión porque le preguntaron. Pero José no sentía odio. Él dice que en los peores momentos, cuando le arrancaban los dientes con tenazas, sin anestesia. Cuando simulaban que lo fusilaban. Cuando contaba cosas terribles. Sin embargo, él le pedía a Dios no odiar. Porque él sabía que desde el odio no se construía nada. No quería venganza. Él quería justicia. No tener odio. Avanzar. Y eso le transmitía a los jóvenes, como dijo Pablo recién. Él desde chico tenía un objetivo. Increíble. Pero desde chico lo contaba siempre su familia. Él quería cambiarle la vida a la gente. Quería mejorársela. Sentía que podía. Más allá de querer organizarnos la vida a todos los que teníamos, que estábamos al lado de él. Él siempre estaba organizando algo. Así pensaba con respecto a la gente de nuestra Córdoba. Y así pensaba con respecto a los argentinos. Era un tipo simple. Brillante. Intelectualmente brillante. Pero con una humildad. Él escuchaba. Íbamos al supermercado, al almacén. Yo tenía que seguir sola porque él estaba siempre conversando con alguien, con el teléfono, llamando al ministro que fuera, aunque no fuera gobernador. José llamaba y decía, a ver, ¿cómo podemos ayudar con el remedio para esta persona, con el problema que tiene este...? Era permanente. Era su actitud de vida. Cuando no estaba siendo gobernador, hizo lo que quiso. Y eso es lo que yo trato de contarlo con alegría. Porque quiso escribir un libro. Escribió el libro. Quiso grabar un disco. José era muy bueno cantando. Él grabó el disco y en cada acto que nos íbamos al noroeste de la provincia, abajo de las plantas donde inaugurábamos algún pozo de agua, algunas viviendas que hacía la gente, él se llevaba la cinta, decía, la pista, el pendrive, y cantaba. Y cantaba. Y la gente, hay videos de eso. La gente no lo podía creer porque lo veía ahí próximo. Lo podía tocar. Él era feliz con eso. Se le ocurrió diseñar ropa. Y no es que contrató a alguien para diseñar la ropa. Él la hizo. Él diseñaba ropa de hombre. Fue uno de sus últimos proyectos. Cuando volvió a picarle, aunque no le picaba el bichito, él siempre quiso ser presidente. Él siempre se preparó para ser presidente de este país. Siempre. Siempre. Empezó a trabajar en los programas. Él tenía ocho programas para sacar, donde planteaba la mitad del vaso lleno de los problemas de la Argentina. De todo lo malo, él decía, se puede sacar algo bueno. Siempre hay algo bueno para hacer. Siempre hay algo bueno para salir. Y le llamó puentes, por lo que se dijo acá. Desde años, él planteaba que era necesario construir puentes y dejar de cavar trincheras. Siempre lo dijo. Entonces hoy yo intento aferrarme a eso, aferrarme al legado que él nos ha dejado. Se fue un grande, enorme, enorme. Él estaba trabajando en su último sueño, por el que había vivido toda su vida. Él quería ser presidente, el presidente de la Unión. Él podía mostrar que en Córdoba lo había logrado. Con Juan Schiaretti fueron un equipo y de verdad fueron un equipo. Él decía que las obras, las actividades se continúan, cambie la gestión que cambie y ellos lo lograron. Por eso Córdoba es una gran escuela, por eso Córdoba es una gran industria. Y él decía que en el país se podía hacer eso, pero que era necesario que los argentinos se amigaran. Él usaba ese término, es necesario amigarse. Por eso él no se enojaba nunca, muy pocas veces lo había enojado. Él era un tipo alegre. Cada vez que caminábamos a un acto, me dicen, Adriana, te vemos siempre en los videos riéndote. Porque me decía cosas, porque podía ser lo más solemne que fuera y caminábamos rumbo al escenario donde fuera y él iba pensando cosas buenas, diciendo cosas lindas. Ese es el José al que yo pretendo aferrarme. Y se nos fue. Y se nos fue una noche fatídica. Y se llevó la esperanza de mucha, mucha gente. Se llevó los sueños de un montón más. Pero se fue. Y habrá que trabajar en su legado para los que somos peronistas. Habrá que trabajar pensando en que se puede, que puede haber un mundo mejor. Como venimos todos intentando, solo que se nos fue, para mí y para un montón, el guía. La luz que veíamos allá, sabíamos que si lo seguíamos íbamos a llegar y que este país iba a estar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, señora diputada. Con las palabras vertidas por los señores diputados, quedan rendidos los homenajes de la Honorable Cámara.